Te amo y no te puedo dar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, algo en ti te voy a ver, algo en mi te hago encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más que las conoces, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, respira la herida, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va, Música 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 Música